Arriba esa tribuna con nosotros Arriba vigente cantando Y esto es Refugio de amor Ahí está Para todo el país Cantemos, cantemos La ciencia Un mandato de envidia De abrancadera Pero ellos no saben No se imaginan cuánto te amo a ti Y de lo que soy capaz Pero ellos no saben No se imaginan cuánto te amo a ti Y de lo que soy capaz Tras de ti Yo voy No me impide Nadie No me importa nada Más que amarte a ti Tras de ti Yo voy Un amor profundo Hasta el fin del mundo Para ti Y de lo que soy capaz Para ti Arriba esa tribuna Salud grande a los colegas Que estuvieron en el palco Del 13 Y lo que van a estar Ahí cantando Siempre cuando me necesitaste Estuve junto a ti Y mira hoy Que estoy tan solo Me niegas un momento Y de mi vida Desprecias todo De veras yo pensé Que me querías Por tantas cosas Que tú me decías Me he equivocado Vivir sinceramente A tu lado Te he enamorado Como he de imaginar Que en el camino Me dejarás olvidado Si eras entregado Que mi vida Siempre había esperado Y si vieras Cuanto Esa cosa Haberte conocido Si vieras Cuanto Y Dios Te sabe Deseo de lo que estoy Sintiendo ahora Que todo se acabe Conmigo no hay problema Te perdón Pero por favor Te pido Que nunca gasto Un visto Pues no sabes Que su corazón Te perdón Así sea la cosa Arriba tribuna Arriba chicas Nos acompaña con las palmas Todo el mundo La tribuna por favor Mujeres y niños Hombres y caballeros Gracias por acompañarnos En esta tarde hermosa Aquí en el 13 A toda la producción De Canal 13 Junior A todos los chicos A los amigos Gracias Por aceptarnos así Cantemos esa canción Dime, dime, dime La verdad Contigo mi amor Cantando, cantando Necesito que me digas Necesito que me digas La verdad Sé sincera tú conmigo Dime que esto que pretendes Con tu manera de actuar Porque ya no eres Porque ya no eres tan vista Muchachita cariñosa Que aquel día yo conocí Te molesta mi presencia Porque tú se te enojas Y tú no serás así Necesito que me digas Necesito que me digas Necesito que me digas La verdad Dime si estoy estorbando O acaso estoy empañando Tu felicidad Corre tu bien y por el mío Amorcito de mi vida Dime la verdad Por favor Arriba con ganas, con fuerza Otra vez Refugio de amor Qué recuerdo Qué linda sorpresa me ha dado La vida un día Sin imaginar Que yo llegaría A conocer a Dios Mi carita reciente Dios me la mandó Sus ojos, su risa, su pelo Su voz cuando habla Y su forma de ser Enamorado Desde entonces mi vida ha cambiado Estoy enamorado Dorme despierto feliz Estoy enamorado Mi corazón en cada latido Está pensando en mi vida Y de veras la amo Estoy seguro Te juro Que también él está enamorada Haciendo en su esfuerzo De la carta de ayer Vamos, tribuna Con fuerza, con fuerza Con fuerza, chicas Estoy rompo de amor No hace falta en mí hablar Yo te quiero Voy a volar Volar, volar, volar Hasta el infinito Solo para amarte más Quererte más Hacer ese amor Mi mundo Y soñar Soñar Amar, amar Hacer ese amor Mi mundo Y soñar Gracias, gracias Arriba, arriba Cantando Y el otro lado También la pantalla Que está en esa gente Saludos para todos El alto Paraná Asunción, gran asunción A la gente del norte La perla del sur Encarnación Ahí va ¡Tribuna! Amiga Veo que tan nunca Sin mal En el amor Estás sufriendo Estás llorando Demasiado Y no has cobrado Ningún consuelo Conseguí Terminó Y esto tiene Una clara explicación Él nunca quiso Valorarte No te ama Y tú le entregaste El amor Tu corazón Ya no llores No es el único No es el único Amor No, no, no No te preocupes Tú eres muy bonita Y te deselecí Muchísimas gracias Junior Canal 13 A toda la gente Tribuna Gracias Muy amable Arriba esa tribuna Con nosotros Arriba vigente Cantando Y esto es Refugio de amor Ahí está Para todo el país Cantemos, cantemos La gente Un mandato de envidia Te agradan Pero ellos no saben No se imaginan Cuánto te amo a ti Que de noche soy capaz Pero ellos no saben No se imaginan Cuánto te amo a ti Que de noche soy capaz Tras de ti Yo no voy No me impide Nadie No me importa nada Más que amarte a ti Tras de ti Yo no voy Un amor profundo Hasta el fin del mundo Para ti Amor ¡Eh! Arriba esa tribuna Saludos grandes a los colegas Que estuvieron en el palco Del 13 Y lo que van a estar Ahí cantando Siempre cuando me necesitaste Estuve junto a ti Y mira hoy Que estoy tan solo Me niegas un momento Y de mi vida Desprecias todo De veras yo pensé Que me querías Por tantas cosas Que tú me decías Me he equivocado Vivir sinceramente A tu lado De enamorador Como he de imaginar Que en el camino Me dejarás olvidado Si eras el regalo Que mi vida Siempre había esperado Y si hubieras Cuanto Mi Dios te sabe Que yo de lo que estoy sintiendo Ahora tu loco se acabe Conmigo no hay problema Te perdono Pero por favor Te pido Que nunca gasto un beso Pues no sabes Que su corazón Me herido Así sea la cosa Arriba tribuna Arriba chicas Está pensando en él Y de veras Te amo Estoy seguro Que también él está enamorada Haciendo en su exceso De la carta de ayer Vamos tribuna Con fuerza Con fuerza Con fuerza Chicas Estoy rompo De amor No hace falta En mí hablar Yo te quiero Más que a todo Puedes De mirar En mi mirada Pues tu beso Me enloquece Y me hace Este deseo Y tu cuerpo Miento al mío Me lleva A las nubes Del placer Del placer Que viví Por eso voy a volar Volver a volar Volver a volar Hasta el infinito Solo para Amarte más Quiererte más Hacer ese amor Mi mundo Y soñar Y soñar Y soñar Amar Dime si estoy Estorbando O acaso estoy Embañando Tu felicidad Por tu bien y por el mío Amorcito de mi vida Dime la verdad Por favor Arriba con ganas Con fuerza Otra vez Refugio de amor Que recuerdo Que linda sorpresa Me ha dado La vida Un día Sin imaginar Que yo llegaría A conocer A conocer A Dios Mi carita Gracias Dios me la mandó Sus ojos Su risa Su pelo Su voz Cuando habla Y su forma De ser Enamorado Desde entonces Mi vida ha cambiado Estoy enamorado Dorme despierto Feliz Estoy enamorado Mi corazón En cada latido Nos acompaña Con las palmas Todo el mundo La tributa Por favor Mujeres y niños Hombres Caballeros Gracias por acompañarnos En esta tarde hermosa Aquí en el 13 A toda la producción De Canal 13 Junior A todos los chicos A los amigos Gracias Por aceptarnos así Cantemos la canción Necesito que me digas Necesito que me digas La verdad Sé sincera Tú contigo Dime que esto Que pretendes Con tu manera De actuar Porque ya no haré Esta vista Muchachita Cariñosa Que aquel día Yo conocí Te molesta Mi presencia Por tanto Tú se te enojas Y tú no Serás Así Necesito que me digas Necesito que me digas La verdad No te lo haré 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 ¡Gracias!